Como gobierno municipal nosotros no hemos cesado el trabajo a pesar de que hemos vivido una época de invierno. Han habido todavía casos aislados quizás de estas tres enfermedades. Como gobierno municipal nosotros velando por la salud pública, realizando la intervención y realizando la destrucción de criaderos y así mismo también la fumigación, el personal de alerta temprana, los técnicos están visitando todos los barrios de los 15 distritos municipales realizando lo que es el control vectorial y sobre todo también las capacitaciones en algunas unidades educativas de los 15 distritos difundiendo la información de lo que es la prevención y de cómo prevenir evitando tener los criaderos dentro de sus casas para así de esta manera proteger la salud pública tanto del viviente de la casa como también de los vecinos.